La gente se reporta de violaciones y el seguro. ¿Qué es lo que se llama el país? ¿Qué es lo que se llama el país? ¿Qué es lo que se llama el país? Jesús, ¿qué es lo que se llama el país? Gracias. ¿Qué es lo que se llama el país? ¿Qué es lo que se llama el país? Bueno, ahora menciona que la gente lo tiene información. Nosotros nos aprovechamos y nos ayudamos. Nosotros nos ayudamos a entender. No tenemos un sistema con la literatura. Nuestra gente va a entender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.